Hola gente estamos en un nuevo video, entonces les voy a enseñar como voy a estar en Nerf Tengo una Strife, una arma que tengo con esto de 12 De 12, para dejar, se siente bien y tengo esto que se puede doblar, esta bien solo cuando estoy cerca del oponente Y tengo espada así, sin que apunte, pero la vuelta está un poquito dañado pero bueno Tengo esto para que cuando, si no estoy, para tenerlo cerquita, está un poquito diferente, pero no funciona tanto Porque si lo puedo quitar, lo puedo quitar, no lo puedo, lo suelo parar, pero se lo uso Tengo una mochila detrás, que tiene balas, armas y un poquito Así que ya, así que, también tengo, también tengo esto, eh, es un poquito diferente, eh, y se siente bien, eh, y, así que vamos a ver, que tengo más Esto es lo que hago cuando, y, tengo, una pistola, eh, se siente bien, tiene, buena capacidad, tiene, disparo por uno Y, tiene, tiene tres balas, tiene tres balas, pero no podéis, balas, tres balas al mismo tiempo Esto está bien Eh, también tengo, eh, también tengo, un, seis, uno de estos, de seis, para, para la Strife Eh, también tengo, eh, estos, para, esto es para el frío, y también puedo hacerlo así Eh, no sé por qué lo voy a hacer así, pero, se ve bien Eh, también tengo esto, esto para el teléfono Eh, cuando alguien me llama, así, o jugar algo Eh, también tengo eso Eh, este, ok, el bolso tiene unas cosas más Tiene, 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 tengo balas, acá Bueno, hay otras cosas ahí, pero también tengo balas Si quieren ver bien Un poquito de balitas, no se ven bien, pero Si tengo, eh, tengo, creo que tengo más de cincuenta Tengo otra arma Es un sniper Eh, está bien Tengo otra, pero también tengo Esto también Para que Así que Para que No, no es chiquitísimo, pero Tengo un poquito Así que Está bien No puedo A ver si puedo ponerlo así Si se puede poner También tengo Otra Otra Que es esta Tiene Esto 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 Voy a ponerlo Yo lo uso como Otra arma Eh, que necesito Otra Y es así Tenía esta parte Que es con el que Uso esto 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 sí Esto es para el arma Pero No lo uso como Secundaria Porque Eh, no tengo otra Y es antiguo Así que está bien Que tengo una chaqueta Para, bueno Y esto lo que tiene la chaqueta Eh, lo que les dije Tengo unos jeans Que son Tengo botas Para cuando lo quieras Botar Y también Unos jeans Y tengo esta cosa Para que se me vaya Tengo una camisa Y ya Así que Y también tengo Tengo unas cosas así Tengo esto Tengo esto Que es una Carcadilla Que se resiste Que se resiste Buenísimo Eh, me ayuda Y lo que hago Es esto Para que me ayude Así que Así que Estamos bien Como disparo Y vamos Y yo siempre Lo hago por lado Eso porque Ya sé que Es así Lo voy a hacer con esto Lo voy a hacer con esto Lo voy a hacer con esto Me molesta tanto Que yo no pueda Usar tanto Lo voy a hacer Pero Así que Lo voy a enseñar con esto Ok A ver si hay alguna Así que Hasta que No tengo esto Para que me quede Así que Voy a hacer Y voy a llorar Lo voy a hacer con esto 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 y 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 así que nos vemos guaya